En este segmento de ¿Cómo lo diría en inglés? voy a repasar populares mandatos en inglés que son muy importantes en la conversación diaria. Estos son básicos, pero poco a poco voy a ir añadiendo más oraciones, pues aquí podemos extendernos para muchos videos. No voy a dar todas las opciones de cada idea, pues no quiero confundirlos con tanta información. Empecemos. Toma, cuando das a alguien algo, que es lo mismo que decir, aquí tienes. Pueden decir simplemente, here, here. Ten cuidado. Be careful. Be careful. Ten cuidado por donde caminas. Watch your step. Watch your step. Esto también se puede decir a alguien que está bajando o subiendo unas escaleras. Es una forma general de decir que al caminar por algún lugar, debes tener cuidado, pues puedes tropezarte. Cuidado con tu cabeza. Dicho para avisar a alguien que puede chocar su cabeza con algún objeto. Cuidado con tu cabeza. Cuidado con tu cabeza. Cuidado con tu cabeza. Pásame el ketchup. Pass me the ketchup. Pass me the ketchup. Aquí pueden cambiar ketchup por cualquier otra cosa. Ven. Come. Come. Acércate. Come closer. Come closer. Si, por ejemplo, quieres que un grupo de personas te rodeen, pues tienes que decirles algo importante. Acérquense. Gather round. Gather round. Ánimo. O, anímate. Cheer up. Cheer up. No se lo digas a nadie. Don't tell anybody. Don't tell anybody. Anota esto, o escribe esto, hablando de anotar o escribir en un papel. Write this down. Write this down. Si lo dices para que alguien escribe en un aparato electrónico como un teléfono, tablet o computadora. Type this in. Type this in. Baja cuando hablamos de bajar en una página, en la computadora, teléfono o tablet. Scroll down. Scroll down. También pueden decir simplemente, go down, go down. Y lo opuesto es, sube, scroll up, scroll up. O también, go up. Avanza, dicho cuando quieres que alguien delante de ti se mueva. Move. Move. Ahora, si queremos decir, avanza, cuando hablamos de un video o audio. Fast forward it. Fast forward it. Retrocede, cuando hablamos de retroceder un video o audio. Go back. Go back. Pon o toca el video. Play the video. Play the video. Toca la canción. Play the song. Play the song. Arrímate, dicho cuando alguien está sentado y quieres que se mueva a un lado para que tú puedas sentarte. Scoot over. Scoot over. También, move over. Move over. Empuja. Push. Push. Jala o ala. Pull. Pull. No me empujes. Don't push me. Don't push me. Vayamos por aquí. Let's go this way. Let's go this way. Dicho después de trabajar en algo, tomemos un descanso. Let's take a break. Let's take a break. Olvídalo. Forget it. Forget it. Cálmate. Calm down. Calm down. Escúchame. Listen to me. Listen to me. Ya basta. Stop it. Stop it. También pueden decir esto cuando en general quieren que alguien deje de hacer algo que es molestoso. Deja de hacer eso. Stop it. Bájate de ahí. Get down from there. Get down from there. Si alguien está hablando muy fuerte, baja la voz. Keep your voice down. Keep your voice down. También, lower your voice. Lower your voice. Dicho a alguien que apenas se oye. Alza la voz. Speak up. Speak up. Avísame cuando estés listo. Let me know when you're ready. Let me know when you're ready. Acuéstate. Go to bed. Go to bed. Despiértate o despierta. Wake up. Wake up. Levántate. Get up. Get up. Apúrate. Hurry up. Hurry up. Llámame. Call me. Call me. No llegues tarde. Don't be late. Don't be late. Tiende tu cama. Make your bed. Make your bed. Termina tu comida. Finish your food. Finish your food. Haz tu tarea. Haz tu tarea. Do your homework. Do your homework. Lava tu ropa. Wash your clothes. Wash your clothes. Bañate o date un baño. Take a shower. Take a shower. Peínate. 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 Brush your hair. Brush your hair. Lávate los dientes. Brush your teeth. Brush your teeth. Afeítate. Shave that off. Shave that off. Córtate el pelo. Get a hair cut. Get a hair cut. Cámbiate de ropa. Change your clothes. Change your clothes. Usa desodorante. Use deodorant. Use deodorant. Ponte desodorante. Put on some deodorant. Put on some deodorant. Limpia tu cuarto. Clean up your room. Clean up your room. Lava los platos. Wash the dishes. Wash the dishes. Saca la basura. Take out the trash. Take out the trash. Barre el piso. Sweep the floor. Sweep the floor. Pon atención. Pay attention. Pay attention. Observa cómo lo hago. Watch. Watch. Hazlo así. Do it like this. Do it like this. Hazme un favor. Do me a favor. Do me a favor. Dile a tu hermano que quiero hablar con él. Tell your brother I want to talk to him. Tell your brother I want to talk to him. Si hablamos de pasar el teléfono a otra persona, en este caso él, pásamelo. Put him on. Put him on. Si es ella. Put her on. Put her on. Cuando se recibe a alguien en tu casa o vivienda, pasa. Come in. Come in. También pueden decir. Come on in. Come on in. Sal de aquí. Get out of here. Get out of here. Un simple fuera. Out. Out. Déjame en paz. Leave me alone. Leave me alone. Aléjate de mí. Get away from me. Get away from me. Deja de decir malas palabras. Stop cursing. Stop cursing. Deja de quejarte. Stop complaining. Stop complaining. Haz algo. Do something. Do something. Búscate o consíguete un trabajo. Get a job. Get a job. Pónganse a trabajar. Get to work. Get to work. Encárgate de esto. Take care of this. Take care of this. Cuando uno se despide y dice. Cuídate. Take care. Take care. Si hablamos de algún negocio o restaurant. Mira si aún está abierto. See if it's still open. See if it's still open. See if it's still open. Espera. Wait. Wait. Espérame. Wait for me. Wait for me. Pruébate esto cuando hablamos de ropa y accesorios. Try the sun. Try the sun. Ponte esto. Put the sun. Put the sun. Prueba esto cuando hablamos de comida. Try this. Try this. Inténtalo. Try it. Try it. También. Give it a try. Give it a try. Y también. Give it a shot. Give it a shot. Hagámoslo otra vez. Let's do it again. Let's do it again. Y si desean ver más videos de este servidor pueden ir a mi canal llamado En Simples Palabras, en donde tengo más de dos mil lecciones, todo ordenado en listas para que ustedes puedan mejorar su inglés. Gracias por su visita. Y si desean ver más videos de este servidor pueden ir a mi canal. Y si desean ver más videos de este servidor pueden ir a mi canal.